Música Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encomple Tu mano, mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la valla Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Leccese Viendo tu cintura Viendo tu cintura Leccese viendo tu cintura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!